Continuamos con la jornada 2 de los cuartos de final en la KHL, nos íbamos a Magnitogorsk donde Lokar Metalurg le ganó 4-0 al Spartak con goles de Lucas Johnson, Dmitry Zylantiev, Igor Yakolev y Nikita Grievovkin. Ahora nos vamos a San Petersburgo donde tuvimos un partidazo, SCA recibía a Automovilista, finalmente a Automovilista le ganó 3-2 a SCA, abrió Semion Kishimov para Automovilista, Makayev Alexei ponía el 2-0, lo empataba más adelante Marat Kairulin y Sergei Sapego en el tercer periodo pero inmediatamente Denis Barantsev le daba la victoria a Automovilista que lidera la Serie 1-0.